Música Muy buenas a todos Carpis, bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a un nuevo top Hace un montón que no hago un top, ya tenía muchas ganas Y aprovechando que el año pasado ya se terminó la temporada 2 de Chucky Y que este año tendremos la 3 Pues he decidido hacer un top en el que voy a hablar sobre las mejores muertes de la temporada 2 Para mi En este vídeo voy a intentar dejar de lado aquellas muertes que están mal hechas o mal editadas Pero que si no fuera por eso estarían guay Así que haremos este top porque si tengo en cuenta como están realizadas seguramente no tendría ninguna favorita Así que vamos con el top de las mejores muertes de la temporada 2 de Chucky Comenzamos Música Empezamos en el puesto número 6 con la muerte de Nadine Quizás mucha gente pondría esta muerte más arriba en un top Ya que realmente fue una de las muertes más criticadas e impactantes para los fans del personaje Es más, a Don Mancini le dedicaron amenazas de muerte en Twitter por la muerte de este personaje Algo que a mi me parece muy exagerado Pero bueno, a mi personalmente me pareció mal esta muerte ya que el personaje no se merecía una muerte así Sobre todo viendo su amistad con el Good Chucky que más tarde la mataría Lo bueno que le aportó a Lexi que consiguió que se apartase de las drogas momentáneamente Y el alma tan pura y buena que parecía ser Quizás junto con otra muerte que vamos a ver más adelante en este top Es la que menos se merecía un final así A pesar de eso, es una de las 6 mejores muertes para mi Primero, porque es una referencia clara a una muerte tan típica como la de Maggie en Cheeseplay original Una muerte que se ha referenciado en otras muertes ya vistas en la saga Segundo, porque es la muestra definitiva en cuanto a la trama De que la personalidad asesina de Chas de Rai está nuevamente aflorando dentro del Good Chucky Y tercero, porque en sí, la caída que tiene y la muerte cayendo en esa estatua Está bastante bien Aunque después para mi, creo que ridiculizan al personaje con esa aparición vistiendo la de Mamarracha Pero en fin, sexto puesto, Nadine El puesto número 5 Tenemos una muerte que es de Chucky En esta temporada mueren bastantes Chukis Por ejemplo, uno muere en una explosión en el primer capítulo Muchos mueren en el camión también en el primer capítulo Los supervivientes de ese camión son asesinados por el coronel Ese mismo coronel muere por unas tijeras en el capítulo 6 Y Hulk Chucky muere envenenado también en el capítulo 6 Todas son muertes muy simples para los Chukis Y esperaba mucho más de todos ellos Tanto de los personajes como de sus muertes Sobre todo el coronel y Hulk Chucky Que esperaba una pelea sangrienta y que uno de los dos terminase con el otro Sin embargo, para este puesto sí que hay un Chucky Que su muerte creo que es genial Y es la del Chucky original que aparece en el episodio 8 Este Chucky transfirió su alma del cuerpo de Mixter a un nuevo muñeco Y aparece en la casa de Lexi con una sierra y un gorrito de Papá Noel Es asesinado por Lexi con la misma arma con la que él mató a su madre segundos antes Su cara, totalmente destrozada por la sierra Con ese plástico fundiéndose con su propia sangre debido a la fricción de la sierra Es genial Además, es un golpe en la mesa para Lexi Ya que, digamos que en esa parte final ella se empodera mucho más Y consigue tomar las riendas de su vida En los dos puestos siguientes El 4, que es este Y el 3, el siguiente He ubicado estas muertes sin tener en cuenta lo mal editadas que están las dos Simplemente están aquí porque son ingeniosas y se imponen con respecto a otras Pero si tuviera que contar cómo están hechas sin duda serían las peores muertes Así que, quitando todos los errores de efectos y edición En el cuarto puesto tenemos la muerte del padre Bryce Una muerte que es bastante extraña en sí y que mucha explicación no tiene Pero hay que reconocer que es un momento que, oye, mola bastante Para empezar, esta muerte se produce cuando el padre Bryce está haciendo un exorcismo a Gut Chucky Que consigue eliminar a ese Chucky del cuerpo del muñeco Lo único que consigue al final es que ese Chucky se transfiera a su propio cuerpo Luche contra el propio padre Bryce en el mismo cuerpo Y al final, sin saber cómo y sin explicación ninguna Chucky hace explotar el cuerpo del padre Bryce La explosión en sí hubiese estado mejor si hubiese estado muchísimo mejor editada Podemos ver muchos fallos como por ejemplo Como la cabeza de Bryce de repente es como papel que está flotando en el aire Diferentes tomas que además lo único que hacen es mostrarnos los diferentes fallos que hay en esa muerte Y posiciones de los personajes que no se corresponden con posiciones que veremos al finalizar la muerte Además de esa cabeza en el suelo que se nota muchísimo que es simplemente un muñeco de plástico Pero en fin, la dejo en el cuarto puesto porque es una muerte ingeniosa Fue sorprendente en su momento y en fin, una explosión siempre mola El tercer puesto se lo lleva Michelle Cross Porque creo que de las muertes que hay aquí Es de las mejores que tenemos en esta temporada Lamentablemente tan mal editada que aunque no la tenga en cuenta Para este top sí que es verdad que le quita muchísimo Ya os aseguro que si esta muerte hubiese estado totalmente bien editada Estaría sin duda en el primer puesto Y es que lo que no puedo perdonar es que veamos en una escena como la sierra está en la cabeza En la siguiente escena la sierra está a medio cuerpo Y en la siguiente escena están empezando a separar la cabeza Estos errores, joder, se podrían evitar muchísimo si hubiese muchísima más atención en la edición del capítulo Si no fuera por estos fallos seguramente sería una muerte hiper sorprendente Ya que es una de las más sangrientas que tenemos esta temporada Y mola muchísimo ver como se destroza a esa mujer y se parte en dos Con ese chuki disfrutando también mientras lo hace Ya digo, la muerte en sí es genial Pero está en el puesto 3 debido a esa mala edición que tiene Una pena Además, creo que esta muerte hubiese tenido más impacto si hubiese ocurrido en la primera temporada En esa temporada Michelle tenía mucho más protagonismo Y por lo tanto todos la odiábamos muchísimo y queríamos su muerte sí o sí Lamentablemente decidieron que muriese el marido de Michelle Porque ella, la actriz, tenía un buen grito para las escenas de terror Una decisión horrible a mi parecer En esta temporada por fin muere Michelle Pero el impacto no es el mismo porque apenas aparece en el primer capítulo y en el último Y por tanto nos da igual tanto que muera como que viva Una muerte de Meg Tilly Y no es porque sea una muerte muy impactante, muy sorprendente Ya que lo que es el modus operandi de la muerte es bastante ya típico y bastante aburrido Porque Tiffany parece ser que solo sabe matar ya con la lima de uñas No le dan ningún tipo de muertes diferentes Ahora todo es con eso y la verdad En Curso of Chucky mola porque al fin y al cabo es una referencia a Bright Pero que todas las muertes sean iguales ya cansa para el personaje de Tiffany El caso es que la muerte de Meg creo que va un poquito más allá Meg Tilly es la hermana en la vida real de Jennifer Tilly Y Jennifer Tilly está interpretando a Tiffany que se hace pasar por Jennifer Sí, es un poco lío pero es así Además justo delante tenía a Tiffany Muñeca Que está interpretada por Jennifer la de la vida real Era una escena bastante emotiva en el que las dos Meg y Jennifer se reencuentran Humana y muñeca Y Meg descubre todo el asunto de que alguien se está haciendo pasar por su hermana Utilizando su cuerpo La muerte en sí es bastante triste Porque Meg Tilly también es como una especie de ser de luz Como lo era Nadine Un ser bastante bueno Que lo único que intentaba era ayudar a su hermana Porque sabía que había algo que no funcionaba en ella Porque sabía que no era la misma Desde que grabó aquella película con Chucky Y simplemente pues estaba ahí pues para ayudar Y para averiguar qué pasaba Meg Tilly es una de esas víctimas que sin duda no se lo merece Y el impacto que puede causar esto es importante Porque estábamos viendo al fin y al cabo Como su hermana, la actriz Jennifer Tilly Estaba matando a su hermana Que estaba interpretándose a sí misma en la serie Creo que este juego pues hace que sea una de las mejores muertes Simplemente por eso, por el impacto Y también por lo que tendría que suponer O lo que creo que supuso en el momento de grabar A Jennifer Tilly matando a su propia hermana Y en el puesto número 1 He situado a la muerte de Trevor Básicamente porque creo que es de las mejores muertes En cuanto a los efectos Y la que mejor editada y hecha está Es cierto que cuando aparece la cabeza de Chucky Después por el agujero del pecho es un poco cantoso Pero creo que la muerte en sí es la que mejor editada está de todas Y es una muerte que está muy bien realizada Primero tenemos la hostia que le da el Hulk Chucky en la cara Que ya se nota que es de alguien que es fuerte Porque le revienta la boca Y luego le saca el corazón Desde delante a atrás Y le deja un boquete enorme en el pecho Ya digo, la muerte está muy bien realizada Tanto editada como en cuanto a los efectos Creo que están muy bien pulidos Y es una muerte que mola bastante Y que es bastante bestia y bastante bruta Que le viene muy bien Así que por todo esto Porque es una muerte bruta Porque está muy bien editada Creo que la mejor editada de toda la temporada Y porque es una muerte que A ver, Trevor no tenía mucho desarrollo Pero ya se veía que iba a putear mucho a Lexi Por tanto es un personaje que se merece también esa muerte Así que por este conjunto de cosas Creo que el primer puesto sin duda Es para la muerte de Trevor A manos de Hulk Chucky Y hasta que llegamos hoy Este es mi top sobre las muertes Que más me han gustado Perdón De esta temporada Obviamente dejando de lado El hecho de que Por ejemplo La de la sierra está muy mal editada Y el efecto de la explosión de Bryce Es muy cutre Pero por lo demás Son muertes que están bastante bien ¿Cuáles son vuestras favoritas? Puedes dejarlo todo en comentarios Muchas gracias por ver este vídeo Espero que os haya gustado Nos vemos en el próximo Da like, comparte Suscríbete Y da a la campanita Para estar atento a los contenidos del canal Nos vemos en el próximo vídeo Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!